Yo creo que para mí lo mejor de la Navidad es que es Navidad. Todo, porque Navidad para mí significa familia, fiesta, comida, bebida, baile. Yo solo le veo cosas buenas. Lo mejor es estar con la familia, lo peor todo lo que gastamos en regalos. Las lentejuelas nunca fallan en Navidad. Y jamas de Navidad, igual que el de mi hija, nos vestimos igual. Que brille mucho, yo brillo, brillo todo el rato, y dorado y plateado. Poner el árbol yo creo que es muy bonito y sobre todo cuando tienes niños le hace muchísima ilusión. Los días 24 nosotros somos así, entonces nos juntamos todos para ir en busca del amigo invisible. Bueno, es que esta no la puedo contar por si me escuchan los niños, pero ver a Santa Claus pasar por el jardín la noche de Nochebuena. Nochebuena. La noche vieja la tengo muy idealizada, fiesta, más como tal, y yo soy una persona muy tranquila. Prefiero la noche vieja para los looks y la Nochebuena para pasar en familia tranquilamente. Yo de las dos. A mí, si hay que celebrar, siempre estoy disponible. Nochebuena. No, no la odio, pero tampoco no es que me entusiasme demasiado. Disfruto de ella, pero a veces no apetece tanto como te la pintan. No, no, no. A mí yo amo la Navidad y cada vez que me voy haciendo mayor me gusta más. Cada año más pronto, creo que este año ha sido en noviembre, así que me voy superando año tras año. Lo pongo cuando llevo a Las Palmas, que suele ser entre el 20 y el 23 de diciembre. Bueno, es que quieres adelantarse, porque claro, hay gente que te dice, hombre, un poco antes del 1 de diciembre, mal. Pero si es que luego, si no, es muy poquito tiempo. ¡Gracias por ver el video!